En Transitaro, el Comité de Autodefensa se volvió a sus legítimos propietarios 265 hectáreas que corresponden a 25 huertas aguacateras, de las que han sido despojados desde hace varios años por el crimen organizado. A mediodía, a través de altavoces, se invitaba a todos los habitantes a congregarse en la plaza principal de la cabecera municipal para atestiguar la devolución de bienes y propiedades que les habían sido confiscados por grupos delictivos. Los pobladores en las calles saben que hay una reunión con los grupos de autodefensa que están por llegar las fuerzas de seguridad federales y perciben que poco a poco recuperan su vida normal. Al subir a la explanada principal de la plaza de Transitaro, los 25 propietarios que fueron despojados de sus propiedades en diferentes épocas y a partir de hoy los recuperan, dijeron que esperan que este acto represente el inicio de una nueva etapa de paz para Michoacán. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV. Comprar dulces tradicionales con los clásicos ates morelianos será un lujo en este 2014, pues su precio aumentará debido a la ampliación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Reconoció la contadora de la fábrica de dulces La Estrella, empresa pionera en el sector que cumplirá 80 años en el mercado. Nuestros clientes ya no consumen este producto porque dicen, bueno, ahorita comerme un ate es un lujo, si antes me costaba 20 pesos, pues ahora me va a costar el 8% más. Reconoce que ante la precaria situación económica y el alza de precios, ya ha comenzado a bajar las ventas en la empresa, dedicada a la fabricación y comercialización de los dulces típicos regionales, a base de frutas frescas como ates, laminillas, jaleas y rollos, que deleitan el paladar de los consumidores desde 1935. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. Patricia Mora de Vallejo, Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Michoacán, presidió el primer ingreso de pacientes al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Michoacán. Entre sonrisas, aplausos, globos y una inmensa alegría, 15 niños de diferentes edades, acompañados por sus padres, ingresaron al CRIP Michoacán por primera vez, siendo los primeros menores que inauguran las actividades médicas de dicho recinto. La capacidad de atender al CRIP Michoacán atenderán a menores de 8 años con discapacidades neuromúsculoesqueléticas, ofreciéndoles una rehabilitación integral que promueva su pleno desarrollo e inclusión en la sociedad. Con información de redacción, Informa, Cuasar TV. Marcela González Álvarez, quien cuenta con una experiencia de más de 20 años, fue designada como nueva titular del Departamento de Guarderías del IMSS en Michoacán. Que estos 6.425 niños estén bien atendidos, bien alimentados, bien educados y si tuvimos 14 accidentes, pues ahora sí que evitar, evitar lo más que se pueda. El IMSS cuenta con 38 guarderías en Michoacán, de las cuales tres son administradas totalmente por la institución y las otras por particulares, a los que se les dota de apoyo económico dependiendo de los estándares de calidad. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que tiene un espacio para 200 niños en las 38 guarderías para las madres derechohabientes que operan en el Estado. Actualmente tenemos una capacidad instalada de 6.425 espacios para atender a las madres usuarias, teniendo una inscripción de 6.283 niños inscritos. Quiere decir que nos queda aproximadamente unos 200 y tantos lugares. Marcela González Álvarez, nueva jefa del Departamento de Guarderías del IMSS, explicó que las madres derechohabientes tienen que cumplir con ciertos rangos que pide el Seguro Social. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. En el marco de su 50 aniversario, el Hospital Infantil Ema Zámano de López Mateos de Morelia anunció que del 22 al 24 de enero se llevarán a cabo las 32 jornadas médicas de residentes y ex-residentes dirigidas a estudiantes y médicos. Estos 50 años son muy significativos, ya que tenemos 50 años de experiencia en el trato de pacientes pediátricos, pero son 32 años formando médicos pediatras. El motivo de estas jornadas es la actualización en temas pediátricos dado por médicos residentes y ex-residentes de este hospital. En las jornadas a realizarse en el Teatro Estela Inda del IMSS en Morelia, se abordarán diversos temas enfocados a la pediatría. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Cientos de integrantes del Frente por la Unidad Magisterial bloquearon de manera interminente la Avenida Ventura Puente frente a la Secretaría de Finanzas y Administración para solicitar pagos atrasados a más de 4 mil trabajadores eventuales. Es el Comité Alterno, el Comité Ejecutivo Magisterial, la COEM, la Dirección Colectiva y estamos aquí intentando arrancarle el pago de los compañeros eventuales que por meses le debe ya la Secretaría de Educación y ha hecho caso omiso para pagarles. Por cerca de cuatro horas, la circulación por la zona se colapsó ante el bloqueo interminente de Avenida Ventura Puente, hasta que elementos de la Policía Estatal Preventiva replegaron a los manifestantes hacia el bosque Cuauhtémoc. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.